Nuevos proyectos realizados por artistas de la plástica en el municipio de Esmeralda harán realidad su visión futura en uno de los lugares que forma parte de la identidad local, el Paseo Martín. A raíz de una convocatoria que hizo el gobierno del partido en nuestro municipio de Esmeralda para ambientar un poco nuestro pueblo que estaba carente de algunas esculturas, de algunas ambientaciones. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió la idea de los cinco héroes, un poco que para insertar a nuestro municipio en la batalla de ideas que lleva todo nuestro pueblo por la liberación de los cinco. Y entonces, bueno, para que nuestro municipio ponga su granito de arena y yo como creador también en esa batalla. En su diseño artístico, refleja el patriotismo de nuestra nación con gran poder creativo, mostrando a todos los que transiten por este lugar las luchas que se llevan en gran parte del mundo por esta causa. En el diseño de la escultura vemos que se repiten los cinco porque es a raíz de una idea, de una frase que dijo nuestro comandante y jefe Fidel Castro en la desaparición física de Camelos sin fuego cuando él dijo en uno de sus discursos que en el pueblo había muchos camelos. Y yo pienso que en el pueblo también hay muchos héroes anónimos, como los cinco héroes que están dispuestos a luchar contra el terrorismo como lo hicieron ellos. Y que, como se puede apreciar, tú te paras de frente y ves un cinco, pero vas dando la vuelta y ves un cincuenta y cinco, y vas dando más la vuelta y ves un cincuenta y cinco, se van repitiendo. O sea, que los héroes se van multiplicando en el pueblo. Y sobre las cabillas, bueno, ahora son un símbolo de encarcelamiento, pero entonces, bueno, la idea que yo tengo, que según le vayan dando la libertad, se hace un acto aquí en el municipio de Esmeralda, se retiran las cabillas y se depositan en la base retorcida, así como símbolo entonces después de liberación. El Paseo Martí continuará formando parte de la historia de nuestro municipio y esta escultura mantendrá vigente la firme convicción de que volverán. Nelcy Cruz Pérez